Ahora apunta Se puso a mover la cola y la gallina lo miró A los días la gallina que está de enamorar A los días la gallina que está de enamorar Con su gallo se casó Y sabe lo que pasó Que después se sacudió Que después se sacudió Que después se sacudió Pasando muy de cerca un negrito la observó Pasando muy de cerca un negrito la observó Y queriendo hacer lo mismo fue la punta que bailó Y queriendo hacer lo mismo fue la punta que bailó Hoy este ritmo a todo el mundo le fascina Hoy este ritmo a todo el mundo le fascina Por eso nos movemos como el pato y la gallina Por eso nos movemos como el pato y la gallina Y para que la sigas gozando Silverambiéndate El Legislativo Bienvenido Baila Que por eso nos vio La Y Esto es Qu Team ¡Suscríbete al canal! 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 como amor, baleada, amasa bien la harina, baleada, y bate bien los huevos, baleada, ponle manteca y soda, baleada, porque la voy a comer toda, baleada, y mis amigos quieren, baleada, les voy a dar a todos, baleada, prepara la mesa para diez, baleada, aunque vinieran solo tres, baleada. Música Dame mi negra, esa baleada, y más baleada, dame mi negra. Música Dame mi negra, esa baleada, y más baleada, dame mi negra. Música 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 Fiesta, 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 yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Música Música Y ahora, que serviré la alegría en esta fiesta, ¡sacúdete! Música 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 Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy, voy bailando juntas, el ritmo que es mejor, bailo con mi negra y empiezo a bailar, mueve la cadera y la cintura mucho más. Música 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 Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo punta bailaré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo punta bailaré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Sacúdete Riquita, 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 riquita Riquita, 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 riquita Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Huepa! En tu fiesta, van a lanzar Y este es el riqui riqui de sabor Hoy que la vía traje el sol y me gusta bailar ¡Muévela, muévela, muévela! FEDO, FEDO, CUCIÑE TINA FEDO ULE DA MUÉ, SUMU JUBÉ FEDO, FEDO, CUCIÑE TINA FEDO ULE DA MUÉ, SUMU JUBÉ Y el que esté sentado, que se levante Fiesta, yo quiero más fiesta ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, 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 aquí está el sabor de Gatos Bravos Y Ranchepunta 3 Esta historia continúa, mamá ¡Ho, ho, ho! FEDO, FEDO, CUCIÑE TINA FEDO Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, mi amigo es hoy de mañana La dulzura es pa' la noche ¡Muévela, CUCIÑE TINA FEDO No need no lo malo ¡Pueño, carina, go! ¡Tú, fés bien! ¡Muévela, CUCIÑE TINA FEDO ¡Hagamos de Havagato Bravos y a los ambos RACOS PONELA, NUEVA, NUEVA ¡Muévela, CUCIÑE! ¡Pita Ranchepunta 3 ¡Jeje, jude, NUEVA, NUEVA! ¡Jépa! 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 Soy un gato chulo, un gato moderno, un gato con suerte, y discotequero, un gato con suerte. Como quieran que me tiren, caigo farao, caigo farao, caigo farao, caigo farao. Ok, 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 oiga, y aquí está el rebane de gato bravo, ahora con un paro sencillo, en el cual van a participar todas las chicas. Ahora. Miau, 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 miau. ¡Perfecto muchachas! Y ahora, uniéndose todo mundo con el coro sencillo del miau miau, y yo le aviso, ¿ok? ¡Ahora! Miau, 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 miau. ¡Ay, ay, ay! Yo a mi debe donde andaba, se me concedió volver, a mi se me figuraba, que no te volvería a ver. Por andar en la parranda, verte un amor, que te mía. ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Ese lunar que tienes, mielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, mielito lindo que a mi me cruza. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegras, mielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegras, mielito lindo los corazones. No llores y baila, ranchepunta, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué me decías, mami? Te voy a hacer tus canciones, como los cruces rancheros, y los comienzos de lana, de los que acabo de cuero, hay en el rancho grande. Caballero, agarre esa hembra, que a ti siga el sabor. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Público, y aquí sigue el sabor de gatos bravos, mami, y aquí está la oportunidad para que muevas tu hermoso cuerpo, con delicadeza y sensualidad, ahí. Hay visión unito, hay visión un-raña, hay visión un higga, hay visión un-raña, hay visión un-raña. Ay, la tuja cubiciano, la tuja cubiciano La tuja cubiciano, la tuja cubiciano Roo, poto, do, ton, asiguritino Roo, poto, to, ton, asiguritino La potencia musical número uno, Banda Ibanez ¡Ey! Toma mi sopa de frijoles ya ¡Ey! Toma mi sopa de frijoles ya Le dije a mi legrán que comprará frijoles Le ponga chicharrones y así quede sabrosa La sopa de frijoles que yo quiero comer Caliente y con tortillas, ¡me gusta! ¡Ey! Toma mi sopa de frijoles ya ¡Ey! Toma mi sopa de frijoles ya Le gusta, le gusta de ti, le gusta a Orpelina Le gusta a Mireya, le gusta a Sarita Le gusta a Lucía, le gusta a Rosita Le gusta a las chaparras, ¡les gusta! ¡Ey! Toma mi sopa de frijoles ya ¡Ey! Toma mi sopa de frijoles ya Le dije a mi legrán que comprará frijoles Le ponga chicharrones y así quede sabrosa La sopa de frijoles que yo quiero comer Caliente y con tortillas, ¡te gusta! ¡Ey! Toma mi sopa de frijoles ya ¡Ey! Toma mi sopa de frijoles ya La bailan en San Pedro, la gozan en la Lima La bailan en Progreso, la gozan en la Ceiba En tela y en Trujillo Cortés y Santa Rosa Los campos bananeros, ¡la bailan! ¡Ey! Toma mi sopa de frijoles ya Por la mañana yo la compré, una libre de frijoles para comer En cinco minutos la preparé, con sal de pimienta y agua buena leche Invité a María, invité a Rosita, y mi sopa de frijoles que pronto rica Con lo caro que está la vida, mi sopa de frijoles es mi mejor comida Ey, toma mi sopa de frijoles ya Ey, toma mi sopa de frijoles ya Ahora cada día cuesta más, la canasta familiar y todo lo demás Solo son promesas para ganar, se olvida de todo, a triunfar Carne de cerno, carne de rex, carne de pollo, quiero comer Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, todo está bien claro y yo no sé qué hacer Ey, toma mi sopa de frijoles ya Ey, toma mi sopa de frijoles ya Sopa de frijoles Tienes que bailar Sopa de frijoles Tienes que bailar Sopa de frijoles Tienes que gozar Ay mamacita Que te va a gustar Sopa de frijoles Ay, 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 mamá que te voy a la Sopa de frijoles Ay, 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 mamá la sopa ya está Sopa de frijoles ¡Para la sopa ya está! Bailemos todos al carnaval, vamos a gozar al carnaval, vamos a bailar al carnaval San Pedro Zulán está de fiesta y nos invita a su carnaval Bailemos todos el Punta Tui, con fuerza Garifuna vamos a gozar La vida es el Punta Tui, con fuerza Garifuna, vamos a bailar al carnaval San Pedro Zulán está de fiesta y nos invita a su carnaval San Pedro Zulán está de fiesta y nos invita a su carnaval San Pedro Zulán está de fiesta y nos invita a su carnaval San Pedro Zulán está de fiesta y nos invita a su carnaval San Pedro Zulán está de fiesta y nos invita a su carnaval San Pedro Zulán está de fiesta y nos invita a su carnaval San Pedro Zulán está de fiesta y nos invita a su carnaval San Pedro Zulán está de fiesta y nos invita a su carnaval San Pedro Zulán está de fiesta y nos invita a su carnaval Un rebanes de fuerza grifuna, un, dos, tres, para abajo, para abajo, más abajo, así, para adelante, para atrás, así, así, así me gusta a mí, vamos gordito, vamos, así, ajá, ay, 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 qué rico, uy, qué bello, adelante, wey, tremendísimo, tremendísimo, lo hicieron bien, lo hicieron bien, perfecto. Bueno, 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 yo creo que todo el mundo aprendió la lección, todo el mundo, tremendísimo, tremendísimo, vamos a ver si todo lo hacen otra vez, esta vez vamos a ver si todo el mundo está en clases. Un, dos, tres, para abajo, para abajo, más abajo, así, para adelante, para el norte, para el sur, así, vamos gordito, ajá, qué bueno, para un lado, para el otro, qué bien, ¡Bien! ¡Tremendísimo, qué bien, qué bien, muchachos y muchachas! ¡Bien! ¡Gracias! 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 No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con el ritmo punta, hoy van a gozar Llegan los de Indiana, también de Tibombó La gente no para esta noche a bailar ¡Miren que llegó! Son de Santa Rosa ¡Llegó! ¡Llegó! Desde Corozal ¡Miren que llegó! Son de Tacamiche ¡Llegó! ¡Llegó! Vienen a gozar Miren que llegó Los de Chula Vista ¡Llegó! ¡Llegó! De Pineda y La Paz ¡Miren que llegó! De la Gisitra Terco ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Bate el foco! ¡Bate el foco! ¡Llegó! Pan de coco vende esa negra y lo lleva bien calentico También lleva el rico casabe, lo prepara de sabroso También lleva rica machuca, lo prepara de sabroso Yo le encargo todos los días, yo le compro todos los días Mi pan de coco vende esa negra y lo lleva bien calentico También lleva el rico casabe, lo prepara de sabroso También lleva rica machuca, lo prepara de sabroso Yo le encargo todos los días, yo le compro todos los días Mi pan de coco vende esa negra y lo lleva bien calentico Y lo lleva bien calentico También lleva el rico casabe, lo prepara de sabroso También lleva rica machuca, lo prepara de sabroso Yo le compro todos los días, yo le encargo todos los días Mi pan de coco vende esa negra y lo lleva bien calentico También lleva el rico casabe, lo prepara de sabroso También lleva rica machuca, lo prepara de sabroso Yo le encargo todos los días, yo le encargo todos los días Mi pan de coco vende esa negra y lo lleva bien calentico Pan de coco vende esa negra y lo lleva bien calentico Tienes detrás de lo que traes, pasa la cuenta, aquí está la lana A pa fe en faluma, a pa fe en faluma A pa fe en faluma, a pa fe en faluma Le dije coma, que sabrosura, que bien manejas esa receta Dame la hora, yo te la compro, cuánto es el precio, aquí está la plata Peña contesta, no mi comida, no hay con receta ni con dinero ¿Qué pararías este estofado? Estas virtudes se traen dentro, tu campo es otro, sigue buscando A pa fe en faluma, a pa fe en faluma A pa fe en faluma, a pa fe en faluma A pa fe en faluma A pa fe en faluma ¡Ah! 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 La nariz me cae y no, hay una tuna de que es tu pantalón, se la cojo me quiere ratón, hay una tuna de que es tu camisón, se la cojo me quiere ratón, mami, así es que bueno, señoras y señores, todo el mundo mueve la cintura porque aquí llego Casabé, superando la punta para todo el mundo, para whole body, así es que mami, ajá, ahí está. Mami 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 Montesunanui Se la cojo me quiere ratón, Montesunanui y mi guira bote picada se la cojo me quiere ratón, a las damas cuidadices con la blusa, a la pala, se la cojo me quiere ratón, caballeros, calcetines, patistas, se la cojo me quiere ratón, que tal el mundo se pongo a ganar, mami, que tal el mundo se pongo a ganar este ritmo, aquí llego, aquí llego Casabé, Ay, te quiere ratón, mami, la punta viva, para que todo el mundo baile goce, para que todo el mundo baile mambo. Mami 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 y y y y y y No, 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 no. La ulepí neve, ni la rindo, ni la no apu Ah, ah Puey la puta Asatura, ye, asatura, tu mare la pao, no apu la baia Mi la mamá te dirá Asatura, mamá, asatura, tu mare la pao, no apu la baia Mi la mamá te dirá Asatura, ye, asatura, tu mare la pao, no apu la baia Mi la mamá te dirá Asatura, mamá, asatura, tu mare la pao, no apu la baia Mi la mamá te dirá Ai, no, ditú Ata papé La ulepí neve Ai, no Ale Maburapó, nítú, makurapó, no apu la baia Mi la mamá te dirá Mi la mamá te dirá Maburapó, nítú, makurapó, no apu la baia Mi la mamá te dirá Magurampo, caña Magurampo, de Garganira, de Lonada ¡Gracias, Máquedira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!